Un pupusito viene de Caracas, con cardenales viene a parrandear y a gozar Y vuela por aquí, y vuela por allá, vuela contento porque se quieren feriar La feria, la feria, la feria que es lo mejor del año Que vengan las muchachas que vamos a bailar, esta noche de feria me voy pa'l Bulevar En la noche de feria me voy pa'l Bulevar La feria, la feria, la feria que es lo mejor del año La feria, la feria, la feria que es lo mejor del año Ahora sí señores, viene el golpe de tambores de cardenales y dice ¿Quién quiere el tucucito? ¿Quién quiere el cardenal? ¿Quién quiere el tucucito? ¿Y qué quiere el cardenal? ¿Ustedes? Sí señor La feria, la feria, la feria que es lo mejor del año La feria, la feria que es lo mejor del año La feria, la feria que es lo mejor del año ¿Cómo es que se dice? ¡Un, dos, tres! ¡Eso es, pero más duro! Cuando yo diga la parte que viene de la feria Ustedes dicen ¡Ores, pero bien duro que retumbe San Francisco! Y eso es que en Maracaibo Y en todos los circunvecinos ¡Dice así! Y en las calientes tardes de toro Eso es, eso fue el ensayo, eso fue el ensayo Tiene la parte bien duro, vamos a ver ¡Uno! Y en las calientes tardes de toro ¡Eso es! El tucucito no para de bailar Y en las calientes tardes de toro ¡Eso es! El tucucito no para de bailar Y de gozar ¡Por la bota, para! ¡Por la bota, ya! Vuela contento porque se quieren feriar ¡Por la bota, bien! ¡Por la bota, bien! ¡Por la bota, ya! Vuela contento porque se quieren feriar ¡Oy, tucucucito! ¡Vaya! ¡La feria! ¡La feria! ¿Cómo no? ¡La feria si lo mismo del año No se colguen ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Que vengan las muchachas que vamos a gozar! ¡Esta noche de feria me voy pa'l Bulevar! ¡Que vengan las muchachas que vamos a gozar! ¡Esta noche de feria me voy pa'l Bulevar! ¡Venga, vengan las muchachas que vamos a gozar! ¡La feria! ¡La feria! ¡La feria! ¡Venga, se fue! ¡La feria! ¡La feria! ¡La feria! ¡Es lo mejor del año! ¡Si señor! ¡Un aplauso para ustedes mismos! ¡Bastantísimas y enormes gracias! ¡Romnia y Rey! ¡Romnia y Rey! ¡Gracias!